Amor compadre que andamos en vivo directamente de San Vealy compadre Bajo las cámaras por ahí de mi compa Paco, mi compa Edgar en la consola compadre Somos los pretos de la consiga, aquí andamos en vivo Vamos a inventarnos por un corrito inédito compadre Esto que lleva por nombre, vengo más caro Márquenle compadre de Viral y dice La libertad la pagué con 28 años Fue un golpe fuerte, sin duda fue un golpe bajo Fue los primeros que formaron el cartel Seguro lo quitaron para ser mi dios de Me achacaron la muerte de Camarena Un agente encubierto de la DEA Contra si fuera fui yo, yo ya pagué Que les quede claro, hoy me besan a los pies Que me quieren agarrar los de la DEA Estos güeritos que tienen mucha experiencia Que les quede claro, que esta vez me les pelé Para que me atropen para batallar un buen Son Boncita Se le compo 85, puro gemio se pariente Bueno con la rosca viejo, fregón sonora Mi respeto es para el chico y para el mayo Me tomo el puesto y esta vez vengo más caro En batida cuando fue tanto yo me inicié Con el cochiloto y con domedo también Con su permiso ya me voy para la noria Que no se pido para mi, esto ya es victoria Me voy a descansar un rato ya después Nos estamos viendo, saludos para el carter Que no esdock Cuando se pido para mi, esto ya es victoria Que no es